¿Quién? ¿Quién? El ladrón Que quiere joderlos ustedes, no bien? ¿Por qué? Más bien, que quiere joderlos Que la chingada madre Viejo desgraciado No, espérame, no, 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 viejo desgraciado No, que quiere mandar a latinar a los mexicanos A la jodida A la chingada Nos quiere regresar Ándale Nos quiere regresar para México Váyanse chingar su madre mexicanos Váyanse No, pues... ¿Y tú qué le dijiste a él? No A Donald Trump No Y le dije yo a los mexicanos A todos los mexicanos Pues fueron ustedes súper mil pendejos De mil Disculpenme muchísimo De muchísimo Son mis amigos Si puedes ver Comprendanme pues Entonces ¿Quién hijos de ese chingada madre? Le dieron a ustedes el voto Entonces ¿Por quién votaron ustedes? Entonces ese viejo güey Más bien Más bien Ayúdalos Más bien A ustedes Les puso ¿Sabes qué puso? Puso hasta crisis en el estado también Sí Sí o no Sí, 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 sí ¿Cierto o no cierto? Claro que sí señor ¿Cierto o no cierto? Entonces ¿Quién sabe más? El ramo de ellos ustedes saben No pues tú A ver Tú, tú, tú eres el político ochenta No, 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 no Que sea política Que sea política Que sea política Le dije yo a los mexicanos Le dije ¿Para qué dan el hijo de la chingada buroto? Entonces ¿Quién hijos de la chingada? Todo la culpa Andar siguiendo cabrones Me dio Barack Obama Me dijo él También me conozco Que me dio consejos Yo le puse atención Lo que él me dio De la altura de la república Me puse la verdad Lo siento Mi gran amigazo Mi gran amigazo Barack Obama ¡Gracias!